Entre los asuntos de la parya de esta semana, la parya es el concepto de Navi Shekher, el profeta de mentira, que Dios le da, por así decir, fuerza, por alguna razón, porque él juzgó de esta manera, para profetizar, para decir alguna cuestión, que la gente piensa que es verdad, y en la práctica está profetizando para sus propios intereses, por lo que sea, y es un Navi Shekher, es mentira, la Torah dice, no hay que escucharlo, y la razón por la cual, en la práctica, tiene esta fuerza, esta capacidad para profetizar, y para hacer maravillas, y demostrar que lo que él dice es verdad, a pesar de que es mentira, es porque Hashem está probándolos, si ustedes lo aman a él o no. Pero, inmediatamente después de esto, viene un versículo muy interesante, que la idea es tratar de entender qué diferencia hay entre este versículo y algo que aparece aparentemente igual anteriormente, sin embargo aquí significa otra cosa. El versículo es, en Dvorim, el capítulo 13, el versículo 5, tras Dios su Señor, hay que ir, hay que temerlo a él, hay que cuidar sus preceptos, hay que escuchar su voz, hay que servirlo a él, y hay que unirse a él. Bien, está esta cuestión del apego y la unión a Dios. En este lugar, Rashi, el comentarista principal de la Torah, tiene un comentario, y el comentario es, Uvoisit Bakun, ¿qué significa apegarse a Dios? Adbek mit Rahaf, hay que apegarse a sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Como el Hasadim, hay que ser bondadoso, como el Melsim, hay que enterrar muertos, va que el Hoilim, hay que visitar enfermos, de la misma manera que Dios hizo. Bien, en este lugar entonces, aparentemente, Vóisit Bakun, apegarse a Dios, tiene su comentario, su explicación, su significado. Ir en los caminos de Dios, a través de ir en los caminos de Dios, uno se apega a Dios, Vóisit Bakun, se van a apegar. Pero aparentemente hay algo que no se entiende. Vamos un poco para atrás. En Parshas Vaishanan, el versículo, el capítulo 4, el versículo 4, dice algo muy parecido. Veatema dveikim, ustedes están, dice Moshe, a todo el pueblo judío, ustedes están apegados. Pashem lekehem, adiós su señor, haim kul hama yam, están todos vivos hoy. ¿Por qué aquí en este lugar Rashi, el comentarista principal de la Torah, no dice nada? ¿Qué significa dveikus? ¿Qué significa apegarse? Y más aún, este versículo que acabamos de leer en Parshas Vaishanan es anterior al versículo que leímos en Parshas Rehé. Y si Rashi explica algo, tiene que explicarlo la primera vez que aparece, para que después, cuando vuelve a aparecer, uno ya sabe de qué se trata. Pero aquí Rashi no dice nada, no explicó nada. Más aún, en Parshas Eikev, tenemos en el capítulo 10, el versículo 20, es el que hay que temer a Dios, hay que servir a Dios, sirve a Dios, y hay que unirse a Dios, y hay que jurar en su nombre. Misma cuestión, y Rashi no explica nada. ¿Qué significa dveikus? ¿Qué significa apegarse a Dios? Y de vuelta, posteriormente sí lo explica. Ahora, podemos decir que estos dos lugares, Parshas Vaishanan, Atmatveike, Mayemenekei, ustedes están unidos, apegados a Dios, y están vivos, etc. Y en Parshas Eikev, que en un minuto vamos a ver qué hay de vuelta, en Parshas Eikev, otro versículo similar a este. El que acabamos de leer, en el capítulo 10, el versículo 20, estos versículos están hablando de algo que uno que estudia ya sabe. ¿Qué significa dveikus? Vamos muchas Parshas atrás, en la Parshas donde se habla sobre Dina, y como Shem Ben Hamor, Shem el hijo de Hamor, quería a Dina, etc., termina violándola, etc. Y la Torah dice que Shem tenía dveikus, estaba apegado a Dina. Y la Torah explica, la amaba, la quería, sin entrar en toda la cuestión de violación o no violación, sino un amor correcto, no, ese es el punto ahora, el punto es que la Torah misma explica que dveikus significa amor. Entonces, cuando uno lee en Parshas Vais Hanan, Atma dveikim b'shem el keihem, ustedes están apegados a Dios, una persona que estudió ya sabe, es el apego de Shem con Dina, y se refiere a amor, ¿ok? Se refiere al amor a Dios. En el segundo versículo que leímos, Parshas Eike, cuando la Torah dice, Uboisitvak, hay que unirse a Dios, la diferencia con Parshas Vais Hanan, Atma dveikim es, en Parshas Vais Hanan, Moishe está diciendo al pueblo judío, ustedes efectivamente ahora, ayoyen, hoy aman a Dios. Perfecto. En el Parshas Eike, en el capítulo 10, versículo 20, Moishe está diciendo, en el futuro, cuando entre en la tierra de Israel, Uboisitvak, también hay que amarlo a Dios, hay que hacer el trabajo de pensar en Él, meditar en Él, como está explicado en diferentes lugares, para llegar a sentir en el corazón amor a Dios. Pero hay otro versículo, antes de llegar al siguiente, por eso Rashi no explica nada, se entiende por sí mismo, el tveikus, apego a Dios, es amor a Dios. Pero el siguiente versículo, en Parshas Eike también, la Parshas de la semana pasada, el versículo, capítulo 11, el versículo 22, dice, sino que deben cuidar, shomer tishmenun, es cual la mitzvah azois, deben cuidar esta mitzvah, ayeronah y mitzah vizhem la asesah, que yo les mando a ustedes para hacerla, ¿qué hay que hacer? Dice la Torah, le'ah vizha shem elekihem, hay que amar a Dios, ir en todos sus caminos, y unirse a él. En este lugar, en Parshas Eike, no podemos decir, que el apego a Dios, es el amor a Dios. Esto era la Parshas, en el versículo anterior, en Parshas Azkana, en sentido presente, que lo amaba a Dios, en ese momento, o en el futuro, que había que amarlo a Dios, pero aquí el versículo ya dice, amar a Dios, y después dice, le'ah vizha shem elekihem, le'ah vizha shem elekihem, apegarse a él, quiere decir que hay un nivel superior, de tveikus, de apego a Dios, que no tiene que ver con el amor a Dios, viene después, del amor a Dios. Ahí Rashi explica, ¿qué dice Rashi? ¿Acaso se puede decir, unirse a Dios? ¿Acaso no dijimos, que Dios es un fuego que consume, uno no se puede unir a un fuego, se va a consumir? Sino que aquí lo que significa es, adveikvetalmidim buhahomim, apegarse a los estudiantes, a los sabios, umar lia ni alejo, aquí no le dvako voy, y voy a considerarlo, dice Dios, como que te uniste a mí, a través de unirse a los sabios, uno se une a Dios, y esto en la mística judía, está ampliamente explicado, no viene al punto ahora, la cuestión es, que en los versículos anteriores, no era necesario explicar, porque dveikus, el apego se refería al amor a Dios, en este versículo es necesario explicar, porque el versículo ya mismo habla de amor a Dios, dice que hay algo superior, significa apegarse a los talmides y jajomim, estar unidos a los sabios, seguir sus enseñanzas, etc. En nuestra parcha, en parchas re'el, volvemos al mismo problema, si ya sabemos lo que significa dveikus, amor a Dios, un nivel superior de amor a Dios, que es apego a los talmides y jajomim, a los estudiantes, ¿para qué es necesario volver a decirlo? Versículo 13, en capítulo 13, en parchas re'el, versículo 5 dice, ajare, ayer lo queijen, teilejú, hay que ir tras de Dios, veiséis sirau, hay que temerle a Dios, mitzvéis utishmoiru, hay que cumplir sus preceptos, uveikoy misishmau, escuchás de vos, veiséis a voidu, servirlo, que se refiere al amor en general, servicio a Dios, no hay un servicio a Dios más importante, que el servicio de amor a Dios, uveisidvokun, y apegarse a él, ¿qué significa este nuevo nivel de apego a Dios? Entonces, Rashi explica también, al respecto del servicio, Rashi dice, servicio en el templo, hacer las ofrendas que corresponden, etc., se llama aboida, servicio, trabajo, hay que apegarse a los caminos de Dios, ¿qué significan los caminos de Dios? Como el hasadim, como dije anteriormente, hacer la bondad, ¿qué significa? forméisim, enterrar a los muertos, bakerhoidim, visitar a los enfermos, en este versículo, ya el apego a Dios, pasa a tener otro nivel, no apegarse a los sabios, no es amor a Dios, no es apegarse a los sabios, es otro nivel, y esto se refiere, a emular a Dios, de manera tal, en forma tan profunda, que la persona está apegada, a los caminos de Dios, para apegarse a Dios, es decir, aquí no estamos hablando de cumplir los preceptos, cumplir los preceptos, porque el versículo dice, mitzvá y saktishmoiru, antes de hablar de apegarse a Dios, ya dice el versículo, cumplir los preceptos de Dios, y a pesar de que, en muchísimos lugares está explicado, que el concepto de una mitzvá, es tzavta, es unión a Dios, si ya estamos unidos a Dios, ¿qué agrega uboisitvá? con apegarse a Dios, si estamos apegados a Él, agrega algo mucho más profundo, y es el concepto, de que cuando una, cuando Dios manda una mitzvá, está la persona siendo mandada, para hacer esa mitzvá, hay que cumplir con tal o cual, acción y actividad, pero adveikus, apego a Dios, en este nivel que está hablando, este versículo, significa que la persona, está tan entregada a Dios, que automáticamente, hace aquello que Dios quiere, no es necesario mandarlo a hacer tal o cual cosa, a pesar de que esto también es un mandato, un boisitváquum, el mandato de enfocarse, no tanto en la mitzvá, en cumplir este o aquel precepto, perdón, sino en el concepto, de apegarse a Dios, cumplir con apegarse a Dios, por eso los ejemplos que trae Arashi, son ejemplos de cuestiones, que Dios hace e hizo, en diferentes casos, Dios enterró a Aaron, Dios visitó a Abraham, cuando estaba enfermo, y así otros ejemplos, pero el punto es, que la persona se apega tanto a Dios, que en forma automática, pasa a ser lo que Dios hace, este es el apego más profundo, y simplemente para cerrar, con estos asuntos podemos ver, que en Ikar, hay un fundamento principal en la Torah, que por así decir, permea todos los asuntos de la Torah, Loia Medrash Ikar, dice Nuestros Sabios, el Pirkei Awe, dice la ética de Nuestros Sabios, lo principal no es tanto, el hablar, sino que lo principal, el ama y se o a Ikar, lo principal es la acción, vemos que el verdadero apego, más profundo a Dios, es cuando la persona actúa, hace, lo que Dios hace, con el objetivo, de apegarse a Él mismo, emularlo a Él, y hacer lo que Él hace, para apegarse a Él mismo, esto es lo más elevado que hay, no tanto emuna, por así decir, el sentimiento en el corazón, y la fe, esto es importantísimo, y puede ser la base, que lleva a la persona a actuar, pero lo principal es la acción, y aquí, en este nivel, estamos hablando de la acción, con el objetivo de apegarse a Él, y volverse uno con Él.